Hola, soy Jaime Cuartas, Presidente del Consejo de Medellín. Bienvenidos a nuestro informativo semanal Tú, Yo. Culminamos el primer periodo ordinario de sesiones en el Consejo de Medellín. Tiempos retadores por la situación que estamos atravesando y que nos ha llevado a recrear la manera de realizar nuestro trabajo y a establecer medidas para fortalecerlo. De forma que podamos tener un trabajo constante y continuo a la altura de la necesidad que tiene la ciudad, tanto en materia de salud como en todos los aspectos sociales, económicos y en el seguimiento y control político a las acciones que se desarrollan por parte de la Administración Municipal en medio de esta contingencia de la COVID-19. Como mesa directiva dimos prioridad en la agenda a los temas más relevantes y de interés para los concejales y la ciudadanía. Siempre buscando brindar las garantías para abrir los debates y conocer el estado de los importantes programas, proyectos y de algunas entidades como lo fueron el plan de vacunación, la alternancia en las instituciones educativas, la gestión de PM, la reactivación económica, el programa Buen Comienzo, las finanzas del conglomerado público, entre otros muchos temas importantes para la ciudad. Durante este periodo se aprobaron 9 comisiones accidentales, 12 reconocimientos, 6 invitaciones y 34 citaciones de control político. Se aprobaron en segundo debate los siguientes proyectos de acuerdo. El programa de Coworking al Barrio, el proyecto de acuerdo 48 del 2021 que aprobó las vigencias futuras para poder desarrollar la restauración, la recuperación de la Biblioteca España o Biblioteca Zona Nororiental. También el proyecto de acuerdo que tiene como objetivo aumentar el porcentaje de subsidios de servicios públicos de acueducto y alcantarillado para los estratos menos favorecidos. Un apoyo necesario para las familias que han sido golpeadas económicamente por esta pandemia. Y para cerrar este periodo de sesiones ordinarias tuvimos un espacio académico muy valioso con el foro de aula abierta. Oportunidades y riesgos de convertir a Medellín en un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación. Y donde se conocieron los pros y los contras del proyecto de acto legislativo que se tramita actualmente en el Senado. Acompáñanos en este periodo de sesiones extraordinarias que iniciaron el 3 de mayo y que van a ir hasta el 16 de este mismo mes a través de nuestras redes sociales. Y puedes seguir las sesiones en vivo por nuestro canal de YouTube. Te esperamos.